Me toca a mí cumplir uno de mis sueños. Buenos días, Conju. Prín amable. Prín triste. Por fin se lo hizo venir. Buenos días, amigos, y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy es nuestro primer día, segundo día en Corea. Llegamos ayer, pero hoy es nuestra primera mañana. Nos levantamos a las seis. No estuvo tan mal. Bueno, yo a las seis, fallato a las cinco. El jet lag no nos pegó tan fuerte. Pero dormimos mucho. Sí, ahora tenemos hambre. Entonces vamos a ir a desayunar al buffet del hotel. Acompáñenos. Sí, bien, como abuelitos ya. Pero es el jet lag. Ahora a las siete. ¡Oh, siete, siete! Májicos. Vean, el hotel está muy, muy bonito. Nos ha gustado bastante. Hay un piano. Hayato va a dar un concierto de rato. Ositos con handbuck. Y el Hayato jugando como siempre. Vean, el desayuno buffet. ¡Guau! Las siete de la mañana, pero ya está aquí disponible el ramen y las maquinitas para que te lo hagas. ¡Guau! Desde temprano comiendo ramen en Corea. Y hay curry. ¡Ah, qué rico! También se me hace como un poco raro en la mañana. ¡Uh! Este es tofu con kimchi. Frijolitos. Frijolitos. Papa. Ajá. Minerol. ¡Ay, gallitos encima! Verás, qué lindo. Y... ¡Ay, huevito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, mando! Estás, estilo coreano. Nuestra selección de comida del día de hoy. Esa es la mía. Con cafecito y Hayato. Muy... Sopita. Mixto. Yo también todo muy mixto, pero sobre todo muy bueno. Así que... ¡Itadakimasu! ¡Ay, qué emocionante! Sí, estoy muy feliz. Ya terminamos de desayunar y Hayato está preparando la bañera para bañarnos, pero vamos a tomarnos nuestras vitaminas porque, oigan, aquí en Corea hay mucha gente tosiendo y yo así de... ¡No me voy a enfermar! Entonces ayer fui al Olive Young a comprar vitamina C para que Hayato y yo nos tomemos y tengamos buenos refuerzos y nadie se enferme. Saben bien ricas. Sabe a limoncito, Hayato. Está rico. No me gusta el sabor. Sabe ácido. Pero es por tu bien. Es para que no te enfermes. Oigan, si vienen a Corea, se los recomiendo. Son limona. Saben ricas. No sean exagerados como el Hayato. Ya despertó. Ya despertó. Y ahorita nos vamos a bañar y ya va a comenzar nuestro día. Amigos, ya estamos bañados, limpios y listos para irnos a explorar Seúl. Amigos, vean qué hermoso está el clima. Está muy bonito. Ay, perdón, no vi. Amigos, si el día de hoy Hayato me trajo a comer a este restaurante que seguro han visto en algún drama coreano. Hagan memoria y díganme si les recuerda, tal vez, al restaurante de los papás de Goyurim en 25 y 21. Hayato, platicales desde hace cuánto tiempo querías venir a este restaurante. Creo que ya hace dos años, ¿no? Sí. Estamos yendo de caminata porque ahora que Hayato cumplió su sueño de ir al restaurante de Goyurim, me toca a mí cumplir uno de mis sueños y estamos justo buscando un parque que salió en el drama de Love Next Door, que no sabemos exactamente dónde. Estamos un poco perdidos, pero mientras estamos caminando en la montaña, literal. Porque el parque es muy grande. Sí, es que el parque es muy grande. O sea, es un parque chiquito que está dentro de un parque grande, entonces estamos batallando en encontrarlo, pero estamos aprovechando en disfrutar del clima delicioso. Y la verdad, los coreanos siempre es cara. Sí, siempre van de hiking. Sí, fin de semana. Ajá. Vamos a ir. No me cansé, tengo jet lag, llegué ayer apenas. Llegué ayer a penas. Llegué a mi cargada como en los K-dramas de Piggyback Ride. ¿Cómo te llamas? ¡Opa! ¡Opa! Yo no soy yo. Llegamos, amigos, no nos perdimos. Este es el parque donde los protagonistas de Love Next Door vienen muy seguido. En el drama aquí hay como un jueguito donde siempre están como sentados y viendo allá al paisaje nocturno. Pero ahorita se los voy a enseñar porque está súper bonito. Vean nada más qué bonita la vista a la Torre Namsan. Aquí de noche se va a ver precioso. Nos íbamos caminando y Hayato vio esta postal de un perrito Pudur que se parece a Prim. Y quiere comprarse una playera con ese estampado. ¿Sí hay? ¿No hay? ¡Ay no! ¡Ay no! No hay Prim. Aquí todo gatitos. ¡Ay! Todo gatitos. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay adentro de Pudur? O sea, quiere su playera de Prim. ¿No? Encontró una bolsita. Yo digo que no se parece a Prim. Prim amable. Prim triste. ¿Para qué quieres esa bolsa falla tú? ¿Qué vas a poner ahí tus lápices? Muy, muy mujer. Ah, está muy femenina. Prim triste. No hay comillas. Y Prim feliz. ¿Ya encontró a Prim feliz? No, no, Prim triste. ¿Ah, está Prim triste? Prim triste. ¿No hay Prim feliz? Prim feliz, ¿dónde está? Esa es una cosita de las que pones en el celular para que lo puedas sostener. ¿Te vas a comprar una? No, no, no. A ver, Hayato, ¿qué te vas a comprar? Hasta le queda al celular. Qué bonito. ¿Y qué bonito? Sí, sí, sí me gusta. Ah, qué bonito el palacio. Qué poco. Amigos, ahora hemos venido a la zona de Simchon, que es donde Hayato y yo nos conocimos y donde vivíamos. Tenemos muy, muy buenos recuerdos de esta zona. Venimos aquí a un cafecito al que quiere ir Hayato, que está súper padre. Muy Instagram meable. Pero de verdad, o sea, caminar por esta calle me trae muy buenos recuerdos porque justo cuando íbamos por aquí, hicimos clínicas. Desde el principio. Nos gustamos, ay sí, qué bonito, qué buenos recuerdos, Simchon. Es que miren, de verdad, todos los días caminábamos por esta calle para ir a la escuelita juntas. Ay, sigue igualito, igualito, Sinchon. Amigos, vean ese Taco Bell. Ahí una vez mis compañeritas chinas me dijeron, oye Tania, se ve un restaurante mexicano y queremos ir contigo porque tú eres mexicana. Y me trajeron aquí a comer taquitos duros a Taco Bell. Vean, ya llegamos al cafecito. Me encanta que en Corea siempre hay cafés así de bonitos. Vean nada más la vista de este café. Wow. Ya llegaron las bebidas, amigos. Yo pedí un jugo de uva y Hayato se pidió un chocolate frío. Y vean qué bonito el atardecer. Ay, no se ve bien en la cámara, pero está hermoso. Hayato va a estrenar su cosito para poner en el celular de prim. Triste. De prim triste. Prim siempre así. Yo quiero. Yo quiero comer. Es que ustedes solamente conocen a la Prim buena onda, pero la verdad Prim es bien amargadita y siempre se ve así. Enojada. Sí. Ay, qué bonito. ¿Cómo se usa esto? No sé, no sé. Ay, tus dedos están gorditos y no caben. Ay, San Machado. Wow, ok. Adiós manzadita. Hola Prim. Soy la reina. Ay, se ve bien bonito. ¿Muy bien? Muy bien. Se ve muy bonito. Sí. Oh, qué tal. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Estás feliz? Sí. Tu nuevo juguete. Oigan, aquí afuera del cafecito venden algunos libros y cositas y les quiero enseñar que este es de Queen of Tears, el trébol que la protagonista se compra para sobrevivir. Y vean, tienen los libros de Pachinko, el 1 y el 2, de hecho ya salió la temporada 2, la tengo pendiente de ver, Limi no me está esperando. También está el libro de esta película que acaba de salir ahorita en Corea y está muy muy de moda. Sí, la quiero ver en el cine Hayatito, a ver si nos da chance de ir a verla. Hoy es el día de encontrar cosas de Prim. Prim triste, Prim feliz. Es que después de comer. Y no Hayatito, sí. Feliz. Feliz. Qué grande. Ese, ¿no? Sí. Ahora hemos venido al paraíso de las chicas en Corea del Sur. Se llama Olive Young y Hayato. Llevo ahí mi bolsita llena de cositas. Ay, qué bonito. Otra. Ay, el de Amy está muy bonito. Es muy bonito. Amigos, son típes que siempre lleven su pasaporte con ustedes cuando están en Corea porque les quitan los impuestos. Entonces, tax free. Amigos, yo ya estoy súper llena de todo lo que hemos comido. Siento que hemos comido demasiado, pero calladlo. Sigue comiendo. Se pidió una sopa que se llama Uno y unos mantos. Les voy a enseñar. La pequeña cenita de Hayato. Estás come y come, Hayato. Enjoy. Enjoy. Gracias. Disfruta tu comida. Kimchi. Kimchi, mando. Kimchi, mando. Y udon. Amigos, ya regresamos al hotel y les voy a hacer un haul de mis compras del día de hoy. Porque la verdad, siempre intento contenerme, pero Corea es tan irresistible que pues no puedo. Entonces me compré algunas cositas y les voy a mostrar mis compras. Lo primero son unos calcetines básicos. Seguramente dirán, ay Tania, qué aburrida, ¿por qué te compras calcetines? Pero la verdad, los calcetines en Corea son de muy buena calidad. Si vienen a Corea, les recomiendo comprar calcetines. Muy, muy buena calidad. Y no tenía calcetines blancos básicos, entonces me compré unos para ponerme con mis vestidos. Y también compré esta falda. La verdad, me medí muchísimas faldas porque quería una faldita nueva. Y me gustó mucho esta que es de colores otoñales. Y queda perfecto con unas botas que me acabo de comprar. Así que estoy emocionada de hacer outfits con esta faldita. Me compré también mi crema de rostro. Ya tengo como un año utilizando esta de vitamina C. Es de la marca Vita C. Y la verdad es que es muy, muy buena. Me la compré el año pasado que vine en octubre a Corea. Y me ha gustado mucho, entonces también muy recomendada. Y también nos gusta mucho a Hayato y a mí este protector solar que se llama Beauty of Yozón. Es buenísimo, la verdad es que sí te protege mucho de los rayos del sol. Y aparte tiene una textura muy ligera. Entonces no se siente pesado ni huele a protector solar. Nos gusta mucho. Me compré también este labial en color rosita. Este también es ya la segunda vez que me compro este labial. Me gusta mucho. Es un tono como muy, muy natural. También compramos estas que son unos parches que te pones en las piernas cuando caminas mucho. Y sabemos que en este viaje vamos a caminar bastante porque pues ya tenemos todo el itinerario para los viajeros. Entonces estas van a ser bastante necesarias para el dolor de piernas. Y por último unas panty medias, unas medias color piel para ponérmelas con mis faldas y mis vestidos. Porque ya no tenía y se me olvidaron comprarlas en México. Entonces me compré esto y ya. Eso fue todo el shopping haul del día de hoy. Y ya lo destruyó. Pero tienes que lavarte los dientes primero. ¿Ok? Diles adiós. Buenas noches amigos. Gonjo Opa. Buenos días Gonjo. Amigos, hoy hemos venido a almorzar a un mercado tradicional coreano. Este se llama Mangon Chichang, Mangon Market. Vamos a ver qué hay. ¿Qué quieres comer, Hayatong? Hola, ¿por qué por primera vez? La primera vez que viene aquí. Y mucha comida. ¿Qué es lo que pasa? Vean qué padre está el mercado. Vean, todos estos son pasteles de arroz. Y la verdad, yo sé que no saben deliciosos, pero están muy ricos. Y vamos a comer Tokuki, amigos. Vean qué rico. Ya nos dieron nuestro Tokuki. Y lo vamos a comer con estas verduritas fritas. Con provecho. 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 Salud